qué tal amigos amigos un saludo para todos y hoy vamos a continuar con los vídeos de marvel spider-man en donde vamos a mostrar los desafíos y conseguir la batalla con taskmaster enviando muy poderoso de la marvel se dice que es uno de los más fuertes ya que tiene la habilidad de imitar y estudiar las habilidades contrincantes así que vamos a empezar entonces con los desafíos son muchos muchísimos donde vamos a poder conseguir un rango puede ser de bronce plata y oro en este caso les pongo así hay un hay un nombre especial no interesa si consigues cualquier rango la cosa es pasar los desafíos puede sacar incluso que considero que no va a haber ningún problema igual te va a aparecer taskmaster para que puedas pelear contra él la batalla tampoco no es tan complicada posiblemente lo difícil son los desafíos entonces hay algunos desafíos pero este es más sencillo es uno de los más fáciles por llamarlo de esa manera depende como te guste vamos a encontrar desafíos de batalla como éste vamos a encontrar desafíos de bomba desafíos de tron y creo que los desafíos de sigilo sí sí claro estoy viendo estos cuatro tipos de desafíos no me estoy pasando nada y tienes que matar bueno en este caso tienes que hacer lo más rápido posible que no te dañen mucho generar combos a montones y derrotar a los enemigos lo más rápido que puedas así vas a conseguir el rango en este caso de oro no importa así como como dije no importa si consigues el rango bajo no lo más y lo más importante es que pases todos los desafíos y lo único que podría molestar bastante el juego es en los desafíos que son algo complicado bueno por dos desafíos para conseguir creo que todos los trajes ya que los trajes te piden fichas fichas desafío aquí por ejemplo ya conseguí el máximo de rango por eso en este desafío no en todos estoy mostrando el máximo desafío no es en todos porque porque bueno un poquito el tiempo también me toma es un poquito difícil voy a ser muy honesto y vaya que son un montón de desafíos y a veces está un poco ya aburrido por tanto coleccionable que te mete el juego lo peor creo del juego lo peor los coleccionables que son a montones o sea llega a estresar de una manera ya tremenda aburrida molesta este propio es uno de los desafíos de drone eso es uno de los peores desafíos del juego francamente no le veo nada divertido es muy 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 interesante porque si te pierdes una de esas bolitas por ejemplo no vas a conseguir un buen rango simplemente vas a ir a a los rangos al plateado simplemente para eso plateado o al bronce como dije lo único que me ayuda para conseguir un mejor rango lo único que vas a conseguir el premio que te van a dar son fichas fichas desafíos sobre todo para hacerte más trajes que es lo un requisito muy necesario sobre todo para los trajes más poderosos los trajes más llamativos vas a necesitar estas fichas desafíos pero también para mejorar algunas algunos artefactos de spider man tener un rango o de un nivel mucho más elevado y como se dan cuenta sólo saqué el rango plateado francamente no quise repetirlo por motivos como dije de tiempo y bueno un poquito las ganas estaban muy bajas así que vamos a hablar un poco de cada desafío los desafíos tienen un pequeño truco más o menos lo he estado viendo obviamente tienes que plan tienes que estar aquí tienes que intentar 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 muchas veces aquí tenemos por un desafío de bombas aquí el desafío de bombas lo más importante es disparar lo más rápido cuando en este caso y no lo disparé no no sabía francamente lo pasaba así de manera rápida el desafío no tanto bueno este fue creo que mi segundo intento lo único que me importaba era pasar porque hay un montón como dije de coleccionables y va son un poco molestos así que lo más importante es aquí conocerte la ruta y saber cómo llegar lo más rápido posible a las bombas tratar de no escalar no te balances mucho utiliza esa red para que puedas ir más para que puedes ir de frente y como dije disparar lo más más que puedas acapaba machucar el r1 para que te den más modificación y a pesar ojo que no lo hice tan bien 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 imagínense me dieron plata es muy fácil conseguir la plata recomiendo que no hay que estresarse para por sacar el oro no hay necesidad simplemente conozco para que podamos pelear con él pues hay que esperar a que se apretúen los desafíos y me está dando una paliza por ejemplo porque bueno no recién yo le estoy probando más o menos como de hecho que no sé cómo ataca no sé cómo me puedo defender de hecho que en la siguiente pelea porque van a ver van a ser dos grandes el primer round y en el segundo round vamos a tener un poquito más de posibilidades de derrotarlo porque ya lo conozco como sus ataques son casi lo mismo casi lo mismo limita ciertas cosas de spiderman y hay un poquito a veces de chistes pues spider man diciendo pues no que que te estás copiando que bueno cosas así no que está patentado por x x para derrotarlo simplemente que lanzarle cosas de aturdirlo y cuando vemos esta parte al hay que ir rápido no utilizado los a ver por decirse los accesorios necesarios un buen accesorio es que hace ralentiza ralentiza el tiempo spiderman cuando esquiva a las más que eso es muy importante porque es uno de los más esenciales eso lo voy a mostrar al final para la batalla final con tarmac es solo un aperitivo por decirlo así porque aquí no no logras derrotarlo simplemente lo realmente está probando el poderoso super villano de margen y un super villano como se dice pues es el más fuerte no los únicos que pueden derrotarlo uno de los que lo puede derrotar es depo ya que sus ataques de fuego son impredecibles y él no puede leer ese movimiento mientras que de los demás los hace pedazos prácticamente según lo que he estado leyendo aquí como ya se dan cuenta se pudo pude derrotarlo con un poco sufriendo que no es el jefe más poderoso así que bueno aquí están estos son los datos que necesito te derroto y te vas ya hay no un poco lo que está contando encontrarás más desafíos por toda la ciudad cuando haya visto lo que puedes hacer podremos ir por la segunda ronda intento ser agradable porque todos siempre quieren pelear conmigo ves entonces vamos a continuar con los desafíos ya enfrentamos una vez él te va a retar de tatas master una vez de ahí tienes que hacer todos los desafíos para que vuelva disculpen para que te pueda volver a retar por última vez al final como dije y otra vez estamos en otro de los desafíos más horribles del juego que son el del drone que es que perseguirlo y romper esas bolas no importa si lo rompes no lo rompes pero es una bonificación para que por lo menos lleguemos al plata eso es lo que más me importa como dije no hay necesidad de estresarse tanto todos los trajes lo puedes comprar con sólo conseguir todo plata algunos que se puede hacer oro si van o si lo difíciles así te gusta hacerlo si quieres completarlo hasta lo más más del juego pero bueno visto que no es la necesidad de hacerlo en oro y ahí pues bueno un poquito hay que estar con cuidado puesto que a veces el spider-man bueno cuando juegas con este personaje superhéroe se bloquea muchísimo y vamos que hay que tener hay que hacerlo pero casi perfecto eso sí tienes que conocerte muy bien en el circuito o todo el coco por donde va el tron tienes que saber de la perfección para conseguir todo claro y te den las tres fichas cuando consigues oro te dan tres fichas de desafío posiblemente son las más escasas de todo el juego ya que también se puede conseguir en esta línea pero considero que no es tan tan complicado también hacerte con las fichas desafío que quieras así que bueno no todo depende de cada uno aquí estamos en un desafío de sigilo creo que es uno de los más fáciles aquí lo que cuenta es el el tiempo tienes que hacerlo lo más rápido posible si es posible si es necesario tratar de de golpearlos con un poco de telarañas pero tratar de hacerlo bien rápido antes que te vean recuerden que te puede por decir así se puede sorprender algún de tus enemigos porque ya de uno golpe ya estamos con casi todos falta solamente este mira me ve pero como es tonto no reaccionó hasta que tu expresiones el botón de golpe es mucho mejor para que no estés perdiendo tiempo miren cómo lo hice y cuando no está impresionante por sobre lo mejor tarde todavía no tengo mucho más que aprender así que hay de nuevo atrás master un poquito que te va a seguir seguir llamando no he hecho todos considero que los desafíos son los más fáciles o algunos hay otros que son complicados pero casi la mayoría de los de sigilo desafíos de kilos son los más sencillos donde podemos sacar el rango oro bueno desde luego también tenemos los desafíos de bomba como dije ahí hay que conocer circuito y los desafíos de pelea en los desafíos de pelea de hecho que tienes que tener bastante ataque y tratar de hacerlo lo más rápido posible que no te estén dañando mucho que no te rompan los combos y pues se puede lograr el oro considero que no es tan difícil los desafíos son solamente que está intentando el del dron es el único que si va a molestar pero bastante bastante es creo que uno de los desafíos que no me ha gustado puesto que un destresante tremendo tremendo basta que te pases una bolita de esas tiendas lo tan perfecto que si te pasas te quieres volver a romper la bolita no no te van a dar el rango lindos cuando están dormidos bien amigos entonces los dejo con los el resto de los desafíos debo darme prisa y desactivar las bombas las bombas las bombas dejo ¡Gracias! 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 Creo que me permitiré ser algo engreído esta vez. Será mejor entrar y salvarlo ¡Atrapa esto! ¡Hirió a Tony! ¡Agárrenlo! ¡Adiós! 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 ¡Todo ese bebé! ¡Adiós! ¡Todo ese bebé! ¡Adiós! ¡Así que ya! ¡Buenas noches! ¡Arriba! ¡Derríbenlo! ¡Agárrenlo! ¡Cercano a la perfección! ¡Debo acabarlos! ¡Rápido! ¡Acaba con él! ¡Cuidado! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Cuidado! ¡Trapa, eh! ¡Trapa, eh! Bien, pero puedo hacerlo mejor Si me ven, el rehén morirá ¡Shh! 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 ¿Qué fue eso? ¡Sorpresa! Descansa, matón Son tan lindos cuando están dormidos ¡Un hombre caído! ¡Casi increíble! Debería ponerlo en mi tarjeta de negocios ¡Quieto! ¡Espera a la policía! Si me ven, el rehén morirá Si me ven, el rehén morirá Son tan lindos cuando están dormidos ¡Un hombre caído! ¡Oye! Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡ apologi temperatures ¡Ato! ¡Identifícate! ¡Ayúdenme! Están entrenados, no se nos escapa Enloqueceré si no lo hago perfecto, aunque sea para un criminal Ahí está el dron Tengo uno Lo tengo Terminó el show Debo llegar antes Ahora puedo atrapar el dron Y Spidey se lleva la plata en las olimpiadas de la locura Debo acabarlos rápido ¡Me hice daño! ¡Estoy atrapado! ¡Cállense! ¡Practicamos esto! ¡No! 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 ¡No me hice daño! ¡Cuidado! Son tan lindos cuando están dormidos. ¡No hay nunca más hombres! ¡No me entienden! ¡No me entienden lo que sea! ¡Muy bien! Pero eso no es suficiente en esta línea de trabajo. ¡No puedo permitir que las bombas exploten! ¡No me entienden! ¡No me entienden! ¡Sólo falta una bomba! ¡Soy un mediocre crónico, igual que en la escuela! Si conoces mis movimientos, sabes que voy a destrozarte Sorpréndeme si puedes Hacer realizar mis desafíos, me he enseñado todos tus movimientos ¿Y si repasamos lo básico? ¡Qué sucio! ¡Me robas mis movimientos! ¡Vamos! ¡Eso es patético! ¡He oído mucho de ti! ¡Tengo que acobarte! ¡Aporeces tu pierna derecha! Lo noté mientras desactivabas mis bombas Lo volverás a notar cuando te patee la cara ¡Sigue robando mis movimientos y te demandaré por violación de derechos de autor! Pronto solo uno de nosotros podrá usarlos Tengo que agarrar lo desprevenido Esto terminará pronto ¡Así que así es como se siente! ¡Para! ¡Eso es patético! ¡Debe ser el alma de la fiesta! ¡Si tanto me admiras, ¿por qué no vienes a pelear conmigo?! ¡No trabajo por caridad! ¡No puede bloquear si está incapacitado! ¡Ese quedó rápido! ¡Sí que dolió! ¡Se acabó la escuela, Taskmaster! ¿Por qué me acechas? Una organización me contrató para ver si valía la pena reclutarte Prefiero masajearle los pies a Jameson que trabajar para quien te haya contratado Tú te lo pierdes Son seis cifras Supongo que algunos merecen ser pobres ¿Seis cifras? No ¡No!